Creo que este año será una navidad en casa. Supongo que el cambio no estará tan mal. De vez en cuando es bueno relajarse un poco, estar tranquilo. ¿A quién quiero engañar? ¡Sassi! ¿Por qué no me llevaste a la fiesta de este año? Hola gente, ¿cómo la llevan con la pandemia? Yo debería estar embriagándome junto a un montón de dioses y entidades sobrenaturales. Pero no, según Sassi, este año están prohibidos los mortales, así que te quedas en casa y nos vemos en enero. Después de que les preste mi casa el año pasado. Bueno, es cierto que algunas cosas se salieron de control y después está eso que pasó con el sucubo. Les cuento lo que pasó. El año pasado, Sassi consiguió a los Einen para que tocaran en la fiesta de Navidad. Y yo suponía que Jesús solo podía convertir el agua en vino. Pero consiguió un camión cisterna y lo convirtió todo en un agua loca tan potente que con un par de tragos ya estaba más ebrio que un albañil en día de pago. Lucifer había traído con él a unas hermosas mujeres que más tarde me enteraría que eran sucubos. Creo que por ahí debo tener el video. En serio, soy tan chingón que puedo sacar a cualquiera de la cárcel. Ya sea legalmente o con un túnel como el del Chapo. Así de chingón. Yo creí que había conquistado a esa chica pero resultó que era un sucubo que me chupó hasta el alma. Literalmente. Pero yo hubiera muerto feliz. Y este año, mientras todos se divierten, yo estoy aquí encerrado y aburrido. ¡Hola, abogamerchufaefchú! El gato parlante me ha invitado a una fiesta y quiero una última cena antes de ser, ya sabes, refraccionado. Jeje, canon, guiño, guiño. ¿Y dónde está la fiesta? ¿Dónde está la party? ¡Eo! ¿Quién carajos eres? ¿Y por qué tú sí estás invitado y yo no? No sé cómo responder sin ser cancelado. Soy Red y el Mago. ¿Y tú eres Gothel, Zul, otra referencia cultural cósmica? Eh, no. ¿Al menos eres inmortal? No. ¿Y un viajero dimensional? Tampoco. Por fin algo de originalidad. Ah, dime que al menos esto será canon en algo, como la fiesta del planeta BW1448. ¿En serio así se llama ese planeta? Ah, no sé. He dicho los números a voleo. ¿Cuál era esa fiesta de las deidades en las que todos estaban invitados menos Mahoma, por alguna razón? Hola. Perdón que los interrumpa, pero... ¿Cuál es el invitado a la fiesta de Navidad y cuál la mascota de Sassy? Yo no soy una pinche mascota. ¡Wow! Me sorprende lo bien adiestrado que estás. Dijo que responderías exactamente con esas palabras. Entonces tengo un mensaje de Sassy para ti. Quédate en casa, guarda sus regalos de Navidad y no hagas nada estúpido. En cuanto a ti, la fiesta será en la casa de Hanuman. Te llevo. ¡Oh, Hanuman! ¡Me encantan sus pelis! Hanuman 3, La venganza del diablo. Esa es mi favorita. ¡Ah, sí, sí! ¡Hanuman! ¡Hanuman Reborn! ¡El remake! Pues váyanse al diablo. Solo necesito 10 litros de alcohol, 2 quinceañeras y un burro. Con eso tendré la fiesta más depravada y épica de la historia. Ya regresé. ¿Dónde están mis regalos? ¿Qué? ¡Oh, Sassy! Tuve un sueño muy raro. Pasaba todo un año aislado en casa porque había un virus de tal que estaba azotando al mundo entero. Pero extrañamente, solo era mortal de 9 de la noche a 6 de la mañana y los fines de semana. Y el transporte público y los taxis propiedad del gobernador eran inmunes. ¿Otra vez estuviste bebiendo gasolina? No es gasolina. Se llama matarratas y huele a gasolina porque el cholo que lo fermenta usa los mismos tinacos de su negocio de gasolina robada. Además... Olvídalo. Ya vi dónde están mis regalos. ¡Miau, Miau, Miau, Mia! Miam, 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 miam